Hermanos, vamos a orar. Vamos a implorar de la Eucaristía, que crezca el amor a la Eucaristía. Vamos a pedirle al pan de vida, que nos dé vida para amarle, para servirle y para que sea más conocido, más amado y más obedecido. Vamos a pedirle al buen Pastor, que nosotros aprendamos a ser ovejas. Vamos a pedirle al que es la Palabra del Padre, que nos regale oídos para recibirle y corazón para seguir sus pasos. Hoy especialmente, mis hermanos, contemplando a Cristo como pan de vida, pidamos al Señor una renovación de la adoración eucarística en todas partes. A medida que nuestros corazones van conectando con la Divina Eucaristía, entonces vamos volviendo al amor que puede cambiarnos. Hemos estado mendigando donde no es. Se cumple en nosotros lo que dijo el profeta Jeremías. Nos hemos cavado cisternas agrietadas, que no pueden retener el agua, y hemos abandonado al Señor, que es manantial de agua viva. Cristo, Tú quisiste mostrarnos, con la herida del costado, que Tú eres la fuente de donde brota el agua, la única agua que puede cambiar y que puede saciar nuestra sed. Señor Jesucristo, Tú que eso nos has mostrado, ayúdanos a poner toda nuestra fe en Ti, ayúdanos a saciarnos de Ti. Te decía el apóstol Felipe, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Tú le respondiste, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Señor Jesucristo, entonces yo te pido, yo cambio las palabras del apóstol Felipe para decirte, muéstrate Señor, muéstrate a nosotros, muéstrate más que a los ojos de nuestro cuerpo, muéstrate a los ojos de nuestro entendimiento, muéstrate a los ojos del alma, y eso nos bastará. Ahora, revelate a nosotros, revelate Señor, para que se cumpla en nosotros lo mismo que sucedió en el apóstol San Pablo, que dijo, cuando el Padre, cuando el Padre se dignó revelar a su Hijo en mí. Y ciertamente a partir de esa conversión preciosa que tuvo San Pablo, todo cambió en su vida. Él fue hecho criatura nueva. Su respuesta fue diferente, y nuestra respuesta tiene que ser diferente, y por eso te pedimos Señor, muéstrate, revelate a nosotros, y eso nos bastará. Haz crecer en mí, y en cada uno de los hermanos que se unen a esta oración, haz crecer en cada uno de nosotros, Señor, la convicción de quién eres Tú, de cuáles son tus bienes, y cómo tus bienes son verdaderos, mientras que nosotros, Señor, hemos vivido tan engañados, hemos vivido tan distraídos, hemos vivido en medio de idolatrías, engaños y pecados. Trae a nosotros, Señor, lo que sólo Tú puedes darnos, trae a nosotros, Señor, lo que sólo Tú tienes para el hombre, lo que sólo Tú tienes para nuestra humanidad, porque Tú dijiste, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Necesitamos, Señor, experimentar esa vida abundante, porque mi pueblo, Señor, está en tinieblas y en sombra de muerte. Trae, Señor, a nuestros corazones, esa verdad inmensa, la verdad inmensa de Tu presencia, la verdad inmensa de la Santísima Fe, la verdad inmensa, Señor, de la doctrina sana, la verdad inmensa de Tu presencia eucarística, la verdad inmensa de Tu misericordia, Tu perdón y Tu amor. Gracias, Jesús. Gracias por cada sacerdote. Gracias por cada eucaristía. Gracias por cada lugar donde se adora el divino sacramento, y donde los corazones se renuevan, se restauran, se pacifican, se levantan, resucitan, y son capaces de dar la buena batalla, entrar en el buen combate. Gracias por las capillas de adoración. Gracias por los monasterios de clausura. Gracias por las almas eucarísticas. Gracias por los sacerdotes que viven su vocación. Te amamos, Jesús. Señor Jesucristo. Tuyos somos y Tuyos queremos ser. Te amamos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Somos Tuyos, Jesús. Tuyos somos y Tuyos queremos ser. Tuyos somos y Tuyos queremos ser. Tuyos somos y Tuyos queremos ser, Jesús. Trae lo que sólo Tú puedes darnos. Instáuranos en la nueva alianza. Acércanos a la Jerusalén del cielo. Acércate, Señor, nuestro corazón al Tuyo. Haz que podamos beber de las fuentes de la salvación. Aquí dejamos, Señor, a Tus pies nuestras necesidades. Pero primero dejamos a Tus pies toda nuestra gratitud y todo nuestro amor. Te amamos, Jesús, y en Ti confiamos. Jesús, en Ti confío. Jesús, en Ti confío. Jesús, en Ti confío. Amén.